When I was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. Hoy es noche de mujeres, no quiero que se vea, en un ratito presentamos a nuestra invitada, que no se vea, la tapo, hoy tenemos lindas chicas en este programa, en un ratito nomás. Pero ahora tengo un consejito para darte, ¿conocés la propuesta de Miegues y Asociados? Mirala, ahí está, ¿sabías que con el plan lote más casa de Miegues y Asociados, compras el lote y construís tu casa todo en 120 cuotas? Ingresá, anotá, www.mieguesyasociados.com.ar, sí, es www.mieguesyasociados.com.ar y reservá ya tu lote para no perder esta oportunidad. Hay 10 terrenos para financiar al 100% sin anticipo, no te lo pierdas, comunicate y consultá con la promo 100% financiado de Miegues. ¿Querés vivir en un country? Con Miegues y Asociados lo hacemos posible. Mirá, él es fact. Viví en un country, viví en un country, no te más casa, en cuotas fijas, viví en un country, viví en un country, de Miegues y Asociados. Ahí estamos y ahora sí, presentamos a la invitada, Florencia Zacati, con este, pero mirá qué carta, ¿no tenemos? Ah, ¿no tenemos? Ah, acá está Florencia Zacati, fuerte, bacala. ¡Bravo! Mirá cómo aplauden, mirá, 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 este está. Ya está. ¡Eh, eh, eh, pará, locos! Fue muy obvio. Claro, el público, team. ¿Por qué tenés? Dame un irá, mirá, pará, 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 pará. No, esto no puede ser, invito a alguien y empieza, ¡eh, bravo, dale, ven, ven, ven! Para eso vinieron, viste, que no sabemos para qué me han venido. Pará, pará, ahí te lo prendí, oh, 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 a ver, dame a este. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, tenemos este, este, andá. Dos, mirá. Ah, perfecto. ¿Qué pasó? Y había que aplaudir, porque una nueva invitada. Sí, no te vi tan fervoroso aplaudiendo cuando presenté a Clarita. No, qué feo, ¿eh? Cuando presenté a la banda. Vos podés, y sabés qué, se te voy a bajar en cinco minutos, mirá. Cuestión de respeto, de respeto por la nueva invitada. ¿Querés saludarla? Dale. ¿Querés saludarla? Emocionada. Acá, acá. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ya. ¡Ah, la mierda! Vos sos parte de la banda de giros, es músico. ¿Te gustan los músicos? Sí. Trae el instrumento. ¿Qué tocas por la guitarra, no? La batería. ¿La batería? La cámara está allá, corazón. ¿Te gusta la batería? Mirá, por acá, vení por acá. Está como embobado él. Estás embobado. ¿Qué es lo que más te gustó de Flor Sacanti en su paso por el hermano? Cuando se desnudó el peló las lolas. Ay, está como loco. ¿Eh? No digo nada. No, no. Ah, quedó estúpido. Escuchame, la perretería vende laca. Vos tirás un poquito así, te queda el beso ahí hasta fin de año. Escuchame, ¿vos te gustaría aprender a tocar la batería? ¿Tenés un curso gratis? ¡Bravo! Muy bien. Ahí va. ¿Qué va? Flor Sacanti, mirá lo que les pasa a los tipos cuando te ven. Parecen boludos cuando quedás... No. Así quedó este. Sí, porque yo quería aprender batería y no me tiró ni la tarjeta. Sí, sí, sí. Ahí volá, ahí lo miró. Entraste a ver el hermano, para mí, con esa intención también, de mostrar tu perfil más seductor, ¿no? Y sí, la idea en un primer momento cuando ya me presenté fue ese. Sí, yo también. Hay que hacer personajes, esto es... Esto es la tele y hay que crear personajes. Y bueno, yo ya cuando entré encima de la empresa, empezó el programa, muchos más personajes no quedaban. Ya estaban todos sobre la mesa. Entonces dije, bueno, la tiro por acá que no hay adentro mucho, porque estaba Belén que... María que fue para arriba y Romi que estaba un poco abajo. ¿Vos sentías que faltaba una bomba sexual dentro de la casa? Sí, en ese momento entré, sí. Muy bien. Vamos a mostrar, Clarita, si vos estás de acuerdo, el casting. No, 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 no. Me gusta eso. Con este casting, aquí, cámara, mira, ¿a qué cámara voy? Ahí está. Ahí. Este es el casting de Florencia Zacanti. Así se vendía, es una manera de decir, así intentaba seducir a la producción para ingresar a Gran Hermano. Mirá. Mi nombre es Florencia Zacanti, tengo 26 años, vivo actualmente en Buenos Aires, nací en San Nicolás. Mi papá jugaba al fútbol, por eso me conozco casi toda la Argentina. Estudio periodismo deportivo, trabajo en las carreras de automovilismo, viajo todos los fines de semana por el país, represento distintas marcas. Vivo sola, sé planchar, sé hacer la cama, sé lavar. Soy muy liberal, conozco siempre el mismo tipo de personas, gente de automovilismo y me cierro solamente en eso. Y la verdad es que desde que soy chica, que veo a gran hermano y me encantaba, no me guardo las cosas. Sé que esto es un juego y que lamentablemente eso voy a tener que reprimirlo, porque si no me voy a poner a todos en contra y me van a odiar. Pero generalmente no me sale ser falsa con la gente. Soy siempre el alma de la fiesta, soy un machito más. Pienso muy a lo hombre, me gusta alguien y si no me encaró lo voy, lo encaro yo y si quiero que pase algo más va a pasar. Soy muy caprichosa, lo que quiero lo tengo. Hay mujeres que le cuesta un montón tener relaciones sexuales una primera cita. A mí, para mí es normal, o sea, tomo bastante alcohol. Me gusta mucho. No, lo peor es que tengo el celular al lado y empiezo, y empezás, y a los chongos, viste. Y venía a verme, y son las 3 de la mañana, obviamente que me van a decir que no. Anda a cagar, hijo de re mil p***. No me hablé nunca más, por favor. Los hombres ahora están medio, cada vez más. ¿O no? Toda mi vida me pasó que me juzgaran, que dijeran que era una p***, que era un gato. Entonces yo ya crecí con eso, crecí con que me cataloguen de algo que no soy. Soy de poner mal humor y me voy, me relajo y vuelvo y ya estoy bien. Impresionante. Así que yo siempre fui un gran tema de debate el del sexo en la primera cita. ¿Usted no tiene problema en tener sexo en una primera cita? ¿Nunca lo tuviste? No, hace poco me pasó una vez, pero no, no soy mucho, pero no tengo problema. Soy muy liberal con el sexo. ¿No crees, como piensan la mayoría de las mujeres, que si tenés sexo en la primera cita, los hombres no te toman en cuenta para tener una relación seria? Nah. ¿Crees que eso es una pavada? Conozco mucha gente que ha empezado relaciones teniendo sexo en la primera cita. Y me ha pasado de la primera cita, el año pasado, con un chico con el que estuve muchos años, no sé, generalmente que salgo, me levanto y me levanto el primer chico, pero me ha pasado el año pasado tener un chongo que duró un año y estuve, la primera cita estuve con él. Tranquila. Tranquilo, no. Nunca me tomaron en el serie, a mí no importa, yo ni calculaba la noche. Vos nunca tuviste sexo en una primera cita. Sí. Ah, ¿sí? Sí, yo aparte creo que es un prejuicio, es más una cosa construida. Si no te tiene interés, te va a volver a llamar. Bueno, vos hablabas de los prejuicios, igualmente, por lo que yo pude ver, se ve ahí en el casting, es como que es una, tiraste toda la carne del asador, o sea, y contabas que incluso hasta te pusiste, te sacaste el copio, que eso no lo mostramos. No, eso no se muestra, pero sí, me saqué de desnuda, era el último casting, era el último, el último manotazo de abogado para entrar a mi hermano y no entré. Pero esto fue, o sea, porque vos no entraste y después te llaman de urgencia, ¿cómo fue esto? Claro, yo no entro, me entero, Rial publica un Twitter, están los 14 seleccionados y a la media hora me llaman de la producción y me dicen, Flor, estás afuera. Listo, pasaron dos meses, tres meses y me llaman un lunes a las 11 y media de la noche y me dicen, Flor, hay posibilidad de un repechaje, ¿querés sumarte? Y le digo sí. Pero vos, ¿qué hiciste en esos dos meses como para que te llamen? Hice una tapa de hombre, tuve un quilomito ahí con Osvaldo. Ah, bueno, pero vos le pusiste sal, o sea, vos sabías que, vos no sabías que había una posibilidad de que entres, pero dijiste, bueno, voy a hacer todo lo posible para que... Para si hay algún repechaje, me llamen. Pero eso es lo que yo no entiendo, ¿había una posibilidad? ¿Ustedes sabían de antemano que podía...? No, pero ya habían entrado, había entrado una chica nueva, hacía un mes, había entrado un hermano de un repechaje y yo dije, bueno, de última... Bueno, mucha fe, porque te arriesgaste. Y si no, también dije, y bueno, si no me llamarán, ya está, pasará, no es para mí esto y bueno, pero me salió. Pero el quilombo con Osvaldo fue que... Porque no estuviste con Osvaldo. No. Pero ¿cómo fue? Él te llamó. Estas cosas me encantan, porque cuando... Me gusta la cocina. No, pero ahora que ya pasó un tiempo, lo podemos charlar. Sí, ya está, ya se charla. Por eso. Es más, contanos todo como si no estuvieras viendo. Porque al principio a mí me parece un poco buchón. Sí. O sea, ir a preguntarte, o ir a preguntarle, porque si por ahí, que ustedes lo hicieron porque se gustaban de verdad, meterte vos por ahí, vos lo hiciste porque te gustaba, pero aparte sabías que te podía servir. ¿Cómo fue la onda? No. ¿Se cruzaron un boliche? ¿Cómo fue? Yo estaba en un evento para... Yo trabajaba en las carreras. Sí. Para una categoría que se llama el turismo nacional, estaba en un evento solidario. Sí. Iba a él y petinató. Y cuando llegó él, bueno, tenía un perfume muy potente, me gustó. Me quedé ahí, me asignaron que lo cuide a él, que lo siga. Porque era jugada con la... Qué jodido, qué laburo, jodido. O sea, vos lo tenías que cuidar, Osvaldo. Claro, yo tenía que ir a... Qué laburo de mierda de los cuadros de fútbol, ¿viste? No, seguilo a todos lados, Osvaldo. Muy bien. Sí, sí, yo chocha iba. ¿Viste? Y cuando llego a mi casa... Te había gustado. No, son todos iguales. Son todos... ¿A qué? ¿Todos iguales qué? Todos iguales. De fútbol, de cualquier deporte, abogado, verdulero. No, mi papá es verdulero y nunca engañó a mi mamá. Don Juan. La gente de ahora, los chicos de ahora. Sí, los de ahora. Bueno, entonces... Era el número desconocido, aparte de ahí. Te hubiste toda la tarde y te mando un mensaje y te dice, hola, soy Osvaldo. No, me dice, hola, Flor, soy Daniel. Y le digo, ¿qué Daniel? Yo ya me había dicho, ya me imagino. Así se la boluda, viste, claro. Y bueno, me gusta que se tiene mucha fe. Y le pregunté, me dijo un par de cosas que había hecho él, me había hecho ahí, unos detalles que me di cuenta que era él. Él estaba soltero ya. No. Ah, él no está. Por eso tampoco lo vi. Ah, bien. ¿No qué hiciste? No, lo histeriqué. Lo histeriqué. Me encanta. ¿Y por qué no? Pero porque no te querías meter en... No quería líos y tampoco me llamaba tanto la atención. Ya había pasado. Ya estaba. Bueno, entonces, soy Daniel, pum, pum, pam, pam. ¿Y vos qué dijiste? Voy a aprovechar esto, pero no te... No, no, sí, no salió de mi lado. Salió de su lado. Yo me levanté, no me olvido más, creo que fue un miércoles. Entonces, eran las 10 de la mañana y tenía un mensaje de un periodista que conozco de Córdoba que me dice, Flor, decime la verdad de esto. Y abro la noticia de la TN, que me decía la nota. Y yo le digo, no, esto es mentira, olvídate. ¿Y cómo del lado de él? Y de mi lado no sabía nadie esto. Nadie, lo sabía una sola amiga que nada que ver con el medio, ni nada. ¿Y cuánto duraste este riqueo desde el hola soy Daniel hasta...? Un mes. Y después dejé de hablar un mes y después salió esto. ¿Pero por qué? Y en ese mes no lo viste. No. Para mí alguien le comentó que nos mandábamos fotos. ¿Qué tipo de fotos? Subidas de tono. Él te mandaba fotos subidas de tono, pero no se le veía la cara. Hay algunas que... El porno casero, digamos. Porno hub, o sea, hablando de porno. Sí, él me mandó videos también. Y vos decís que le dijo a algún amigo, che, mirá, mirá esta. Tenemos el chat, ¿eh? No. A ver, ¿se ve? ¿Se llega a ver? Me encanta, me encanta. Pará, pará. A ver. Ahora me va gustando cada vez más. ¿Esa quién fue? Yo soy la de... ¿La de las tildes? Claro. Y yo, ¿cómo te...? No. Estuparía a todas, me imagino. Sí, sí. Me calentás vos. ¿Qué más? Mándame más. No, ya está. Uf, tanto... Uy, qué... Ay, Kiki, está acá en vivo. Qué fuerte. Porque uno de estas cosas a las veces no tenemos la posibilidad. No, el video... Yo me había olvidado. ¿Te pidió un video? Sí, y él también me mandó. Igual ya me había olvidado de esto. ¿Él te mandó un video? Sí. ¿Estaba con la mujer? No, solo. Pero bueno, todavía estaba en pareja. Pero todavía estaba en pareja. Ahora, qué impunidad. Sí, sí, creo que sí. Igual ya me habían dicho... Yo a mí ya me había llegado cuando el día que estaba ahí, en el evento que estaba como separándose. Sé que estaba mal, ¿viste? Que te lo dicen siempre todos los hombres. Siempre están en crisis. Siempre están en crisis. Y alguien de ahí que me vino a hablar y me dijo... Mirá que está mal con Jimena. Está mal. Pero pobre, ¿no? Igualmente vos no lo quisiste ver por esa situación. Yo no lo vi, nunca. Claro. Es más, yo salgo a mostrarles eso que se ve en todos los chats. Que no estuve con el chico, con Osvaldo. No te hubiera gustado tampoco. O sea, vos lo utilizaste. Pero sabés que me gusta... Claro, vos podés a tapabomba y a ir a la mano. Sabés que me gusta de vos, Flor, que vos decís... Sí, la verdad que lo usé como... Te vino a mirar. Bueno, a mí me sirvió, o sea, después salí a hablar, planteé cuál fue la situación. Me sirvió un montón porque lamentablemente y gracias a Dios por eso un montón me conocían. Y siento que por ese motivo también Gran Hermano se acordó de mí. Claro. Claro, pero qué bueno que lo dice, porque hemos tenido... No, pero sabés que ha cambiado un poco el paradigma de las chicas que se hacen famosas. Diez años atrás te lo negaban. Sí. Lo que pasa es que ahora ya es tan, ya se ha destapado tanto que es medio, es un poco previsible que te digan, no, no sabía nada. Me parece que es mucho más creíble que te digan. Y la verdad que sí, a mí me sirvió porque si no, como que hasta Wandanara te lo negaban. De Wandanara para acá me parece que se efectivizó esto. Y decirle, sí, está todo, lo armé, me parece que me sirvió, es una movida de prensa. Porque es muy difícil de sostener. Igual yo no lo armé. O sea, yo no lo... No, pero vos lo capitalizaste. Pero después, claro, después a mí me sirvió. Es más, yo estuve muy mal cuando salió todo esto porque me sentía muy mal. Pero después sí me sirvió un montón. A tu familia, a tus amigos, porque supongo que habrá sido un revuelo. Pero todos se mandan mensajes calientes. ¿Vos no te mandás mensajes calientes con tu novio? No, no, pero que sí, pero no salen en TN y me están hablando de mí. Todavía. Todavía. Ademe tu celular. Y mamá se levanta a desayunar y estoy yo en la pantalla. Todavía no salen. ¿Te puedo invitar a nuestra profesional, a nuestra psicóloga? Obvio. Voy a recibir a Paula Meléndez. Paula, fuerte el aplauso para recibir a esta... Licenciada. Licenciada. Estabas escuchando atentamente lo que estábamos hablando. Sobre todo atentamente. Atentamente. Contame un poquito, ella está hablando de él, o sea, que tenía ganas de ser famosa y que termina utilizando un poco esta situación. En ese momento Daniel Osvaldo y Jimena eran como la pareja más mediática. Ellos llegaron súper felices, tapa de gente y a los dos meses... Con el bebé. Con el bebé se desmorona todo. Mucho en redes sociales, mucha repercusión. Mucha por eso. Mucha publicidad. Sí. ¿Qué rol, el rol de ella ahí, que igual, como que va hasta un punto, pero no lo ve porque él está comprometido? ¿Hay un histeriqueo? Veo que es fuerte. Sí, muy fuerte. Llegó hasta un límite. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué la mujer? Basta ahí, ¿viste? Como que va hasta un punto, pero no termina de concretar. ¿Qué la trabó a ella a no concretar? ¿Qué te trabó? Yo vi, bueno, cuando le mandaba esas fotos me parecía muy como agresiva la situación de la foto tan... No me conoció nunca, o sea, no me vio nunca en privado ni nada y era como... Te sentías como muy de golpe que él te mande videos también. Claro, había un par de cosas también que no me gustaron. Qué bueno, no quiero contarlas. Escuché vos, Baldo. Y de repente me la bajó. Claro, te bajó la libido. Claro. Está en Portugal. Te bajó la libido. Mirá que interesante. Primero le bajó la libido y segundo no te gustaron mucho la sensación de acoso también, ¿no? De que no te conozca y de repente sea tan... Claro, era como todo, video, foto, papá. ¿Por qué? Mirá vos. Ahora te pregunto, no lo conozco, Daniel jugó en Huracán y ahí lo entrevisté varias veces cuando recién comenzaba él y yo como periodista. En Huracán. En Huracán. Comenzó en Huracán Daniel Osvaldo su carrera de futbolista profesional, club del cual soy fanático. Sí, sabemos. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Como un tipo, primero comprometido, ¿no? ¿Con quién? Con él. No, no, pero supuestamente estaba con Jimena Barón. Ah, ok. Puede enviarle a una chica que ella después lo termina recomiendo, o sea que quiere ser famosa, lo cual puede o no mostrar los videos, mandarle fotos desnudos, videos desnudos. Es un inconsciente, está loco, no analiza el daño que puede hacer a su pareja. Es muy él. Me parece que más allá de vos, Flor, me parece que te podía llamar Juana quizás y él quería mostrarse, él. Me parece que es esto lo que ella percibió también. Está bien. Que él se quería mostrar. Pero no me den las consecuencias de lo que puede pasar con tu familia, con tu mujer. Y si sos muy narciso, te importás vos. Ya no importa. Después. ¿Vas con la exposición que venía teniendo y que ya era un escándalo todo el tema de la posible separación con Jimena? Además, aparte, el chico, su relación anterior fue lo mismo, hizo lo mismo que hizo con Jimena y todas sus relaciones fueron iguales. Pero esa info la tuviste después. Claro, no, después con todo esto. Claro, como que sostuvo tu decisión, todo este insight que hiciste de él, ¿no? Como que sentiste como que hiciste lo correcto. Exactamente, porque después vi y dije, no, tiene tres hijos, cuatro, los dejó ahí. No, no sé cuántos. Eso no es impedimento para muchas mujeres que cometan el mismo error. Si no caigamos en el típico caso, el gran ejemplo que es el de Matías Salé. Y no quiero caer en el mismo lugar común de pegarle a Matías, la verdad no me interesa. Pero sí, que la mujer cree siempre que puede cambiar un poco al supuesto gigoló o al galán o al mujeriego que lo quiere transformar. Sí, igual me parece que lo que pasó fue esto, que él trabajaba para él, me parece, Eduardo, ¿no? Y que ella entendió que podía ser una herramienta de prensa, pero que me parece como que él fue demasiado más allá de lo que vos estabas dispuesto a hacerme. Me da la sensación. Claro, a ver, a mí me pasó que ella en un momento cuando ya... Fue todo muy de golpe. Dejé de hablar y ya no lo usé ni nada. Y de repente sale esto y bueno, cuando salió dije, ya está, me subo el tren, bailo, me entró el boliche. Y igual me parece que a él no le afectó en su vida. Es más, yo hablé con él y me dijo, si querés salir a hablar, hablá. Yo le pregunté antes de hablar y me dijo... Ah, él te dijo hablar. Hablá de mí. Yo le mando un mensaje y le digo, mirá, Daniel, ¿de mi lado no salió? No, no, me dice, ya lo sé. Le digo, ¿querés que salga a decir, a hablar, a aclarar algo? Me dice, no, déjalos. Si querés ir vos, andá, me dice, si te sirve. Bueno, buena onda. Bueno, vos muy correctas también haberlo dicho, vos lo he preparado, ¿eh? Muy loco esto de que, si querés hablar, habláme, hasta dónde hemos llegado. Gracias, Paula. Chau, adiós, señores. Ahí está, nuestra psicóloga express analiza a los famosos que vienen a este programa. Y ahora me quiero meter con un poquito de Flor Sacanti en Gran Hermano. ¿Hizo quilombo? A ver. Contanos, no nos cierran, contanos qué parte es esta. Ah, te enfiestás con dos acá. Ay, esperá. Ay, Dios. ¿Sabés que nunca me lo pusieron así en vivo? ¿Qué estás aspirando? No la vi, no la vi. Yo estoy ahí en el medio. Ah, Florencia se masturó y Francisco de Lola cosa en el patio. No, igual no es lo que parece, es más grave de lo que parece. ¿Cómo explico esto? Explícalo, explícalo. Con palabras que puedan... Salimos de una fiesta, los viernes había fiestas todos los viernes en Gran Hermano. Sí. Y esta fiesta, bueno, particularmente nos daba muy poco alcohol. Como uno no toma alcohol en todas las semanas, tomás una botellita de cerveza y ya... Mamá. Ya estás, chau. Estás contenta. Y pasó que estaba contenta y estábamos jodiendo. Esa era mi última semana. Yo estaba nominada y tenía que hacer algo para que la gente... Para hacer ruido afuera. Sí. Para que no me voten, para que me vaya, pero bueno. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Y qué te estaban mirando? Ah, no, no, no. Esto es muy fuerte, no lo he editado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puedo seguir. Pero que ellos... Se está poniendo mal. Ellos te... Vos los invitamos. Estábamos ahí, es más, entre ellos se volvieron y se pegaban debajo de la sábana, o sea... Dos tarados. No sé, te estábamos... Mira para hacer ruido afuera. Estábamos creando algo para que la gente de afuera... Ah, pero no hiciste nada. No, 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 no hice nada. Aparte, ¿cómo voy a poder hacer algo? Ah, fue todo armado. Chicos, ahí parece muy fuerte. Sí, parece muy fuerte. Sí, pero a veces empezaste a transpirar, Florencia. Sabiendo que estaba armado. Todos miran la cara, todos miran con los ojos así de... Mirá, mirá este, por ejemplo. Fijate esta cara, mirá. Mirá esta cara. Mirá esta cara. Los dos, acá. Mirá, mirá esta cara. Está mirando, está mirando y me diciendo no lo puedo creer. Bien, me tuviera gustado estar ahí entre la sábana, ¿no? ¿A uno? No, a mí no. La verdad que no, pero ¿a usted sí? No sé. Ah, no, capaz que no. Ahí está, mirá. Lo dejamos ahí. Estaba interesado el señor. Muy bien. Muy bien. No, fue la última semana, estaba terminada y... Fue una estrategia, pero no es que te masturbaste ahí adelante los pibes. No, igual la parte estábamos un poco... Estaba un poco... Claro, y era... Yo me metí abajo en la sábana, le hacía caras. Entre ellos se... Estaban medio desesperados también, porque imagínate, tanto tiempo sin tener... Sexo. Claro. Y de repente aparece uno que está ahí jodiendo el lobo, metiéndose abajo en la sábana. Como que en un momento ellos quieren. Entonces ahí forcejeo, ¿viste? Como diciendo no, eh, eh. Y entre ellos se... Eh, eh, eh. Y se pegaban. ¿No tuviste sexo adentro de la casa? No, no. No porque no... El único que hubiese tenido se fue la segunda semana. Ah, hubieras tenido. ¿Quién? Sí, segurado. ¿Con quién? Sí porque me gustaba en serio, pero no por diversión así y no. ¿Quién? ¿Quién? Fernando. ¿Cuál es Fernando? El alto, el... Ah, ya sé. El de 35 años. El viejo. Pará, yo tengo 40, che. Bueno, pero él es viejo para tener hermano. Estamos grandes. Es viejo para tener hermano. Bueno, para cerrar, Flor, ¿qué opina Cosme Sacanti de todo esto? Papá está contento. ¿Está contento? O sea, pobre, esto no. Con eso no está contento. No, de eso no está contento. No, de eso no, pero él le pone feliz que estoy haciendo lo que me gusta, que estoy en el medio, que tengo un empujón. ¿Qué hace Cosme ahora? ¿Qué es eso? Ahora dejó de dirigir Esportivo Belgrano, estaba dirigiendo. Sí. Ahora el fin de semana creo que viene para acá, para Buenos Aires. Viene a ver para, bueno, para seguir en lo suyo, buscar representantes, todas esas cosas, viste, del fútbol. Y está con el técnico. El fútbol no era lo mismo que es ahora. Claro, no es lo mismo. El fútbol de la época, el viejo era una figura, un jugador de raza y todo, pero claro, los contratos eran más chicos. Ganaba igual que cualquier otra persona. Ahora los futbolistas ganan fortuna. O sea, tienes que seguir laburando tu viejo, ¿no? Con muchos jugadores que se retiran. Mi viejo sí. Pará, que me está hablando, ¿qué pasa? Sí, querés que yo, yo, yo. El productor me está... Dice que lo más lindo... Ahí va. Ah, dice que después de los dos goles que le hizo a Abel es el viejo, eso es lo más lindo que hizo. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué baje el productor! ¡Baja, baja, que baje! ¡Mirá atrás! Baja, 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 baja. Baja, ¿qué? ¡Qué baje! ¿Dónde está? Es fachero, Martín es fachero. ¡Sube, era chiquita, sube! Sí, yo subo. Mirá que estoy buscando... ¿Estás buscando? Bueno, ahora te lo voy a presentar, Martín. Consulta. Bueno, entonces, ¿tiene que laburar? Y sí, sí, la verdad que mi viejo sí tiene que laburar y aparte una familia, mi hermana sigue viviendo con mis papás. Yo ya me independicé hace años, pero bueno. ¿Hay algo de lo que más te sorprendió después de que saliste de la casa? Que no te lo esperabas. La gente. Yo no entré de querer tener más fanáticos en internet, ni en Twitter, ni Instagram, y de repente me pasa que tengo club de fans, tengo gente que me apoya, gente que me describe todos los días que dónde estás y qué estás haciendo y que estás desesperada y la verdad es que para mí es fuerte que alguien como que te tome como... ¿Y seguís haciendo boliches y todo eso? Sí, ahora me voy el sábado a Río Cuarto. Vamos, va muy bien, me gusta, a mí me gusta que labure. Sí, da poquito, hay que ir metiéndose y la idea es meterse en la parte deportiva, me quiero meter, pero bueno, a mí me sé que con estas cosas... Sí, no pasa nada, no pasa nada. Y en cuatro años, ¿sabés qué? No vas a decir, chicos, por favor, las fotos esas que hice en cuatro años, no, porque ahora es un periodista de porno. Bueno, ahora en el corte ya vamos a hablar de cómo impacta el porno en los argentinos, pero en el corte te quiero ir a presentar a... Ay, sí, lo quiero... ¿Dónde estás? Ah, ahora te lo voy a presentar. Ahí está la hermana que mira con... Mirá, ahí está. ¿Quién es la hermana? Es la psicóloga. ¿Y estás casado? No, no, es soltero. Ah, bien. ¿Cuántos años tiene? 39, pero parece de menos. Ah, me encantó. Pero me gustan más grandes. Ahí está, muy bien, Martín. Le gustó la voz, ¿eh? A ver si esta noche, la primera cita, sexo, perdón, la primera cita. Flor, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto y un gusto. ¿Consume pornografía usted? Sí. Sí, perfecto. En un rato vamos a hablar de cómo impacta el porno en la vida de los argentinos. Pasó el turno de noche. Vamos a pedir un fuerte aplauso para despedir a Flor Sacanti. Gracias. Nos vamos a la tanda y cuando volvemos, mirá, voy a esta. Cuando volvemos, ¿cómo impacta la pornografía en la vida de los argentinos? Ya está todo el equipo aquí. Gran debate. Está César John, director de cine porno Platense. Te quedás un ratito más. Estamos en QM, el único canal, el único canal, el único de la provincia de Buenos Aires. Andan, 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 andan. Gracias.